No es una pensión, no es un hotel, no es un departamento. Créanme que es la envidia de muchas facultades en distintas universidades. Se trata de la residencia estudiantil que tiene agronomía y que está ya puesta en marcha. Se ha restaurado toda una estructura que es para que los chicos puedan dormir, vivir, estudiar y hacer sus prácticas en pleno campo, muy cerca de la ciudad. Una cosa increíble, fíjese. La Universidad Nacional de Córdoba ya está con todos sus ingresantes y en este caso decidimos llegarnos aquí a la residencia estudiantil de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, aquí en camino a Capilla de los Remedios. Y nos vamos a dirigir a este sector. A ver, permiso. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto, Fernanda. ¿Cómo es tu nombre? Luciano. Permiso, pasamos aquí con Tavo. Hola. ¿Cómo estás, Fernanda? Yo, Rodrigo. ¿Esta es su casa? Sí, así es. Contame cómo está conformada esta casa para los estudiantes. Y bueno, acá esta parte es la de la cocina, cocina y comedor. Acá están las habitaciones y allá atrás está el baño. ¿Cómo te sentís? Muy cómodo, la verdad que muy cómodo. Y muy lindo todo, la instalación y todo eso. Tenía la idea de venir, pero no tenía recursos y se me presentó esta oportunidad. Pero no, solo nunca había vivido la primera vez. Bueno, ahora, ¿cómo están? ¿En pleno estudio? Hay que rendir, ¿no? Sí, hay que rendir. Nos estamos preparando folio. Sí, así que... Contrame las comodidades que tienen aquí. Veo que tienen la heladera. La heladera, tenemos microondas, una pava eléctrica que se calienta el agua al toque. Tenemos vajillas, completo eso. Televisor, aire acondicionado. Direct TV, tenemos Wi-Fi también. Vamos a mirar por este lado porque la residencia es muy grande. Y mirá, los invitamos a todos a salir aquí a tomar un poquito de sol. Contame, mirá, ¿qué tenemos aquí en la vista? ¿Allí qué es? ¿El invernadero? Sí, hay un invernadero. Y también vemos aquí que tienen sus banquitos, sus mesas para bajar. Cuando el sol se baja un poco, me imagino que debe ser muy lindo. Se escuchan muchos pájaros, mucha naturaleza. Muy lindo. Queríamos saber cómo viven los chicos aquí en la residencia estudiantil. Cómo es un día particular. Y veo que hay actividades de todo tipo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Federico Bustos. Federico Bustos, ¿el que mejor tiene las camas? No sé, pero la tiene igual. ¿Cómo se reparten las tareas? Cada uno lava lo suyo. Y para la comida la hacemos todos juntos. Bien. Se ponen de acuerdo, dicen hoy podemos comer tal cosa, comimos ayer. Hablamos un rato antes de hacer comida. Y vemos que hay que comprar. Si hay que comprar, juntamos la plata y vamos a comprar. ¿De dónde sos? De Villa Dolores, tras la sierra. Tras la sierra, bien. ¿Se extraña o no se extraña? ¿Se está disfrutando también? ¿Es una mezcla? Pero se extraña mucho también. ¿Y tus papás qué dicen? ¿Tu familia? Me extraña. Pero te ven aquí y están contentos, ¿no? Sí, están contentos. Yo tengo una alegría bárbaro y tengo una oportunidad que no la puedo perder. Que se lo tengo bien en claro, que es una oportunidad muy grande. Que me salió de estar acá en este lugar. Y no puedo dejar pasar esta oportunidad. Tengo que hacer lo mayor posible para poder estar. Tengo que hacer lo mayor posible para poder estar.